muy buenas qué tal estáis se acaba de estrenar avatar el sentido del agua la muy demorada secuela de avatar todavía hoy y en virtud de diversos reestrenos la película más taquillera de la historia a muchos les gusta a otros otros la detestan pero los números están ahí y yo creo que esta segunda parte al menos en lo económico va a responder pero aquí estamos para hablar de algunos de los avances tecnológicos no económicos que tuvieron lugar tanto en la primera película como ahora en la segunda james cameron ya ha dicho que considera esta secuela el the way of water el sentido del agua como realmente la versión que él quería avatar 1 para él sólo era la versión beta de la tecnología que quería que necesitaba desarrollar para contar esta historia recordemos que james cameron siempre ha sido un visionario en lo tecnológico o al menos siempre ha sabido vender sus películas como hitos en ese sentido tanto avis como terminator 2 a primeros de los 90 fueron la puerta la vía de entrada de la tecnología digital que ahora mismo está desarrollando de una manera muchísimo más fuerte y más potente pero si recordamos el rostro del tentáculo de agua de avis o lo que hizo con el personaje del temil robert patrick en terminator 2 y como nos bombardearon con ello hace ya 20 30 lejanos años aquí se está repitiendo un poco en lo mismo y lo cierto es que es un tío que promete y que o da lo que promete es decir que no es un vende humos en ese sentido en esta segunda parte lo que ha hecho a esa tecnología que él ya considera obsoleta de avatar 1 sumar un nuevo sistema de proyección autoestereoscópica lo he dicho bien en donde se potencia mucho más el tema de las tres dimensiones hasta el punto de que la intención inicial es que en un futuro muy cercano no necesitemos las gafas para vivir la película en esas tres dimensiones que él se está esforzando en desarrollar ha habido todo un proceso de investigación absolutamente constante de james cameron sobre el mar acordémonos de los múltiples documentales que ha ido realizando a lo largo de los años entre titanic y la primera de avatar que pasaron 12 años él se dedicó a hacer documentales como por ejemplo los fantasmas del abismo y otros más de ahí nace ese amor por el mar que yo creo que es lo que le ha llevado a ambientar en el agua esta segunda película de modo que en un ámbito puramente argumental ahí tenemos también la inspiración para desarrollar esa nueva tecnología acuática porque recordemos que no sólo las expresiones faciales de los personajes son lo más difícil de realizar en una obra digital o casi enteramente digital sobre todo cuando estás utilizando actores reales debajo de esa piel sintética digamos sino que lo segundo sería el agua y agua y por doquier en esta segunda película porque se desarrolla más de la mitad de ella o encima o debajo del agua pero con agua de por medio en la acción bueno esto respecto a la segunda película pero en la primera año 2009 recordemos cómo llegó avatar a nuestras pantallas año 2009 hace 12 años más o menos el mismo tiempo que se tomó entre hacer titanic y avatar 1 y avatar 1 y avatar 2 ya sabemos cómo trabaja cameron se toma el tiempo que él necesita para hacerlo bueno lo que ha hecho aquí es volver a vendernos yo creo la experiencia cinematográfica en salas de cine en tiempos en donde el streaming está robando espectadores e interés a las salas todos sabemos que hay muchas franquicias marvel y de superhéroes y otras películas que tienen éxito pero sí que hay una especie de lucha de peligro de sensación de peligro de la experiencia cinematográfica james cameron viene a recuperar un poco eso y no me cabe duda de que avatar 2 es la película necesaria al margen de que te guste o no el argumento para ello ya lo hizo en el 2009 con avatar 1 donde se propuso donde se recuperó digamos la tecnología del 3d para en tiempos de crisis económica la brutal crisis la década de crisis económica iniciada en el 2008 llevar a los espectadores a las salas de cine que en ese momento estaban también en recesión de modo que hay paralelismos muy claros entre la 1 y la 2 a la hora de potenciar la experiencia cinematográfica en salas yo creo que ese es el gran sentido de avatar 2 incluso más allá de que te guste o no el argumento de la película bueno nuevas tecnologías que hay para esta nueva peli de avatar que superan o que convierten en beta versión beta avatar 1 el llamado head rake diseñado y creado para captar muchísimo mejor las expresiones de los personajes que están interpretados por actores reales con muchos puntitos puestos en la cara y el cuerpo bueno james cameron se ha tomado 10 años para potenciar esa tecnología también está la tecnología simulcam que hace referencia a las cámaras de 3d para como digo potenciar esos aspectos y luego también ha dispuesto nada menos que 40.000 servidores para procesar cada frame que lleva horas de hacerlo de la película hasta el punto de que se llama la granja gaia es todos estos 40.000 aparatos destinados simplemente a digamos tratar las imágenes informáticas con una potencia todo esto es la tecnología que él ha desarrollado no sólo para esta película sino para tener mucho más fácil las subsiguientes secuelas de avatar que van a tardar no 10 años sino mucho menos digamos que el tránsito normal entre una película y su secuela unos 23 años de modo que no habrá que esperar otros 10 para la tercera parte ni para la cuarta ni para la quinta porque su intención es seguir eso sí también ha dicho que si esto no gusta y si esto fracasa está preparado para cerrar el ciclo en la tercera película sólo seguirá si el público quiere después de esa tercera bueno yo creo que con esto es minutos de publicidad que no es publicidad de la secuela de avatar pues os puede servir para tener ganas de verla o para no tener ganas de verla como queráis dejadme en los comentarios que os hago si os ha gustado la secuela y dadme un like al vídeo seguid el canal lo de cultura y hasta el próximo